Hola Jaime, que comemos hoy día? Coruina o lenguado? A ver, saca los tabeles. Coruina o lenguado? Lenguadito, sediche. Ayer ya comimos esta coruina ya. Si, si, hoy ya que el campano está... Coruina? Lenguado. O lenguado? Lenguado. Toma Jaime. Lenguadito. Preparamos el lenguado. Ya, listo. Toma. Llévalo, llévalo. Llegamos un riquito para Jaime, que nos gusta. Llegamos. Llegamos un riquito para Jaime, que nos gusta. Llegamos. Llegamos. Coruina también? Si, si, por favor. Llegamos. Jimmy! Que guagua! Si, 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 si. Llegamos del lenguado. ¡Gracias!